muy buenas y sean bienvenidos a otro vídeo más primero que nada quiero aclarar unas cosas antes de poder iniciar con este vídeo porque no he subido vídeo en dos días bueno pues porque estaba un poquito ocupado estuve realmente ocupado y no he tenido tanto tiempo de hacer alguna que otra cosa no sea ni siquiera he podido terminar una tarea que me falta hoy ya la voy a estar acabando pero me ha faltado tiempo y también porque estuve ayudando en un trabajo así que no pueden quejarse por eso porque yo también tengo mis cosas que hacer también yo sé que ustedes entienden esto así que bueno no tengo mucho que explicar y claro también porque a veces no tenía tantas ganas de hacer vídeo pero bueno ustedes ya saben que voy a estar haciendo vídeo intentar hacer vídeo diario o eso es lo que yo espero porque yo sí quiero hacer vídeo diario pero a veces el tiempo no nos da y ya sé que alguien va a estar diciendo oye pero tú tienes tiempo en la noche porque no haces el vídeo en la noche una cosa es que yo tenga tiempo libre en la noche y otra cosa es que yo quiera realmente hacer el vídeo en la noche y si si voy a estar haciendo algún que otro vídeo por la noche o bien cuando tenga algún tiempo libre pero sí que estuve algo ocupado nada más qué más puedo decir no puedo decir nada aparte de que todavía este nivel sigo jugándolo y bueno pues algún que otro nivel de Halloween que también iba a subir el día de hoy pero no sé si llega a subirlo tal vez sí tal vez no pero bueno y eso será depende si me lo termino pasando o no ah claro y también quería dar inicio a lo que sería el mes del de lo que sería el canal se van a estar preguntando de qué se tratará ese mes del canal pues simplemente voy a mostrar cómo ha ido cambiando tanto la variación de estilo de creación tanto los niveles que me he pasado y así o sea progresos de todo todo mi juego o sea todo mi todo lo que llevo jugando y claro también mostrar algunos iconos que yo antes usaba eso yo creo que va a ser lo mejor y claro como por última aclaración yo quería que esto iniciara un poquito antes pero bueno dadas las circunstancias no se ha podido hacer eso y bueno lo único que me quedaría hacer es hacer desde el 1 de noviembre hasta el último día que es el 30 de noviembre sí yo me había dicho que iba a ser un poquito antes no a ustedes sino a otros amigos pero decidí cambiarlo como último momento a lo que sería sí va a ser durante todo el mes de noviembre claro teniendo el día especial el 25 porque es el aniversario de mi canal bueno de ahí no tengo nada más que decir solamente era eso y bueno pues esperen ese contenido claro y también seguramente me estarán preguntando ¿y qué pasó con el noticiero de octubre? que tú mismo dijiste que ibas a hacer cada mes pues no sé no llegué tampoco tuve tiempo para hacerlo y aparte un poquito me costaría hacerlo pero yo creo que podría estar grabándolo para noviembre y es que no sé si hacerlo cada mes o cada dos meses es que a veces no salen tantas noticias como uno se espera pero bueno ya vamos a ver eso y si tuviera la pestaña de comunidad estaría mucho mejor pero bueno ahora sí sin nada más que decir les dejo con el nivel de fondo y muchas gracias por seguirme ya estamos cerca de los 400 suscriptores gracias a todos chau 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 chau